El 12 de abril de 1961, hace 60 años y un día el Homo Sapiens conquistaba el espacio. En un recorrido que duró 108 minutos, Yuri Gagarin despegó, orbitó la Tierra y regresó a bordo de la nave Vostok 1. No, veo la Tierra, es hermosa, dicen que dijo Gagarin. Hoy, que nuestros sentidos han llegado al confín del sistema solar, que paseamos sobre Marte, que posamos la mirada sobre planetas similares al nuestro a miles de años luz. Nuestro desafío como humanidad se presenta en escala cósmica, pero también microscópica. El coronavirus SARS-CoV-2 es la amenaza insospechada que está concentrando los esfuerzos de la comunidad científica global y también la de nuestro país. En Sobre Ciencia Hoy levantaremos la mirada hacia el espacio, pero también tendremos tiempo para conocer lo que está pasando con la pandemia desde el punto de vista de nuestras científicas y científicos. Uruguay y el cosmos. Dicho así suena raro, sin embargo, la astronomía de nuestro país ha contribuido con elementos significativos al conocimiento global. Todos recordamos la discusión en torno a la condición de Plutón, pero menos sabemos de nuestros aportes al conocimiento de asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. Hay físicas y físicos uruguayos construyendo conocimientos astronómicos aquí y en todo el mundo y también enseñando y descubriendo. Vamos a conversar hoy con varios de ellos, a conocer sus hallazgos y también a asomarnos a su vocación. Al fin y al cabo, ¿quién no miró al cielo con curiosidad muchas veces en la vida? Vamos a comenzar esta edición de hoy de Sobre Ciencia conversando con el doctor Gonzalo Tancredi, quien es astrónomo, director del Departamento de Astronomía de Facultad de Ciencias, presidente además de la División de Sistemas Planetarios y Astrobiología de la Unión Astronómica Internacional. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y por interesarte en este tema que nos apasiona a tantos. Exacto. Uno va tomando hitos, ¿no? En este caso, bueno, los 60 años y un día hoy, ¿no? De lo que fue el viaje espacial tan breve, visto en estos términos, donde una misión se planifica en años. En aquel momento 108 minutos alcanzaron para escribir una página increíble de la historia. Sin duda, fue uno de los grandes hitos de la actividad espacial, de la carrera espacial. Teníamos como precedente el lanzamiento del Sputnik, también el lanzamiento de la perra laica. Bueno, y este hito que fue poder enviar a un hombre al espacio y retornar sano y salvo, y hacer un vuelo orbital de, como tú decías, 108 minutos, una vuelta completa en torno a la Tierra, fue en ese momento un gran desafío. Luego, como todos conocemos, han seguido otra cantidad de hitos. Sin duda, está la llegada del hombre a la Luna, pero también la llegada a otros planetas del sistema solar, primero con sondas espaciales. Y bueno, ¿quién dirá si a futuro no podemos llegar también con vuelos tripulados a estos planetas? Sí, de hecho, en este momento estamos esperando el vuelo de ese pequeño dron, no sobre la superficie de Marte, como otro punto, otro jalón en la carrera espacial. Al mismo tiempo, bueno, ponemos, como decía en la presentación, ¿no?, con distintos sensores y herramientas, estamos prácticamente asomándonos al corazón de la galaxia y mucho más allá, ¿no?, a partir, por ejemplo, de lo que son la medición de las ondas gravitacionales. Pero yo me quiero detener en Uruguay, Gonzalo, porque ustedes han trazado una escuela. Hoy Uruguay tiene una referencia a nivel planeta Tierra en cuanto a su conocimiento, exploración de los pequeños cuerpos celestes, de asteroides y demás. ¿Por qué es importante conocerlos? Bueno, los asteroides, cometas y el resto de los cuerpos menores del sistema solar tienen relevancia, quizás, podemos decir, desde dos aspectos. Por una parte, son los cuerpos que han sufrido menos modificaciones desde el origen del sistema solar. Son los cuerpos que podemos considerar más prístinos. Y, por tanto, nos dan información sobre las condiciones de la formación del sistema solar, las condiciones más tempranas. Estamos hablando de hace 4.500 millones de años atrás. La Tierra, al igual que el resto de los planetas, ha sufrido una cantidad de modificaciones. La superficie de la Tierra que tenemos hoy en día en nuestro planeta es una superficie, en términos geológicos o astronómicos, relativamente joven. Gran parte de tan solo unos pocos millones de años y no tenemos ningún registro de regiones en la Tierra comparables a la edad del sistema solar. Pero, por ejemplo, los meteoritos que caen a la Tierra, y en particular ustedes ven de fondo un evento de este tipo, la caída de un bólido y también la recolección de un meteorito en Chelyabinsk, en Rusia, estamos hablando de que esto ocurrió en el año 2013, estos objetos nos brindan información sobre las condiciones del sistema solar. Pero esta misma imagen que tengo de fondo, también nos brinda otro aspecto relevante a la hora de considerar los cuerpos menores del sistema solar. Porque estos objetos, asteroides, cometas, pueden llegar a impactar con la Tierra. Y las consecuencias de un impacto pueden ser catastróficas. Entonces tenemos, por una parte, estudiar el pasado y también, en el caso del pasado, eventos de este tipo que han ocurrido. Por ejemplo, estamos hablando de la gran catástrofe hace 65 millones de años atrás que produjo la extinción de los dinosaurios, posiblemente producida por el impacto de un asteroide o un cometa. Pero también decíamos, estamos hablando del futuro, del futuro de la Tierra, o en particular del futuro de la vida de la Tierra. Ahora que nos preocupa mucho un evento que ha impactado aquí en la Tierra, como es la pandemia, también nos debería preocupar de igual forma este tipo de catástrofes que podrían llevar producto del impacto de un objeto. Sí, a poner en riesgo la vida del planeta, ni más ni menos. Gonzalo, hay además una dimensión que me parece poco conversada y, sin embargo, sumamente importante, y es la eventual riqueza mineral, como una especie de alternativa industrial de acá a un futuro. ¿Se sabe cuáles son los elementos que predominan en los asteroides cercanos a la Tierra? Bueno, como tú decías, acá tenemos una población por una parte de asteroides, que son objetos rocosos, y de cometas, que son objetos helados, una mezcla de hielo y polvo. Los asteroides, que son rocosos, están compuestos por silicatos, pero también tienen otro tipo de elementos químicos, como, por ejemplo, tierras raras, que son hoy en día de gran utilidad para la industria, en particular para la fabricación electrónica. Entonces, se ha manejado la posibilidad, y de hecho, hemos participado en algún tipo de investigación asociado a la posibilidad de hacer lo que llamamos la minería de asteroides, la extracción de materiales que podrían ser de utilidad aquí en la Tierra, porque son materiales, como su nombre un poco lo dice, las tierras raras, son materiales que son escasos en la superficie de la Tierra, son materiales que se encuentran quizás en el interior de la Tierra, pero que sí están presentes en los asteroides y que se podrían extractar. Pero también podemos pensar en, justamente, el agua que decía que está presente en los cometas, porque el agua puede ser de gran utilidad, obviamente, para la instalación de bases en otros planetas, en la Luna o misiones espaciales tripuladas, pero también puede ser utilizada como combustible. Entonces, también es importante, digamos, la posibilidad de extracción de agua de estos objetos. Sí, es excelente esto porque, por un lado, uno dice, bueno, país pequeño que se especializa en objetos pequeños, pero en definitiva, como vos lo describís, a escala del sistema solar y en una salida del hombro al espacio, o incluso con aplicación en la Tierra, es fundamental e imprescindible conocerlos, detectarlos, prevenirlos, y hay también, incluso, todo un desarrollo teórico, en el cual ustedes se han especializado, que permitió predecir, antes que nadie los viera, por ejemplo, asteroides que están más allá del planeta Neptuno. Sí, o sea, la contribución de la Comunidad de Ciencias Planetarias Uruguaya ha sido muy variada a lo largo del tiempo. Tenemos, desde las contribuciones iniciales de Julio Fernández, como tú decías, referidos a la existencia de una población de objetos transneptunianos. Luego, digamos, cuando el retorno de Julio al país y el retorno de varios de nosotros que nos formamos en el exterior, fuimos constituyendo un grupo que, como tú decías hace un momento, es de referencia a nivel internacional. Y en este grupo estamos trabajando en diversas líneas. Hemos tenido proyectos de tipo observacional, desde proyectos de búsqueda de asteroides y cometas desde aquí, desde el Uruguay. Hoy en día eso ya es bastante más difícil por el gran desarrollo tecnológico que hay en otros lugares y las condiciones de cielo del Uruguay que no son muy buenas. Pero también seguimos con estudios dinámicos, estudios físicos. Y, por ejemplo, una línea que hemos abierto en los últimos años, en la cual estoy trabajando mucho, que es lo que llamamos el estudio de los medios granulares. Los asteroides y cometas los podemos considerar como aglomerados de pequeños objetos. No son solamente una piedra monolítica, y lo podemos ver en imágenes que han habido de recientes nisiones espaciales asteroides que parecen un gran aglomerado de rocas. Bueno, ahí entra lo que llamamos la física de los medios granulares, y en ese sentido nosotros venimos desarrollando tanto experiencias numéricas, o sea, simulaciones numéricas, como experiencias de laboratorio, por ejemplo, para entender el proceso de pasaje de una onda de impacto a través de un medio granular. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Bueno, la relevancia quizás la vamos a ver en un par de años, cuando... Perdón, en un año nomás solamente, porque este año se lanza por parte de la NASA una misión que se llama DART. Es una misión que tiene como objetivo impactar un asteroide para desviarlo levemente y medir ese desvío. Es una misión que intenta justamente testear las técnicas de desvío de asteroides por impacto. Eso va a ocurrir, ese impacto, sobre... avanzado el año que viene, y, bueno, nosotros hemos venido colaborando con esta misión DART, haciendo justamente experiencias y simulaciones numéricas. Así que la actividad en Uruguay es bastante rica y prueba de ello quizás fue que hace unos años atrás, en el 2017, la principal conferencia en la temática que se llama After Comets and Meeters se realizó aquí en Uruguay en el año 2017 con la presencia de 500 investigadores, de los cuales 490, podemos decir, o quizás un poco más, eran del exterior. vinieron a Uruguay por el reconocimiento que tiene Uruguay, por la capacidad de organización que pudimos tener y, bueno, y eso se dio reflejado en el éxito de la convocatoria y del Congreso. Gonzalo, la dejamos por acá. En realidad uno podría seguir hablando un montón y me quedo con ganas de charlar un ratito de Baymaca, de Montevideo, de los asteroides a los que tú bautizaste. Creo que hay un Tancredi también, ¿no? Dando vuelta por el sistema solar. Sí, ese no fue descubierto por mí, fue descubierto por un colega. Te diría que casi todos los astrónomos referentes del Uruguay tienen hoy en día asteroides con nombres propios. Y también te invito, bueno, cuando la pandemia disminuya y los efectos, a visitar nuestro laboratorio que estamos haciendo experiencias muy interesantes de impactos en medios granulares. Excelente. Y la tenemos pendiente la visita y nos daremos una vuelta en cuanto, justamente como decís, la pandemia nos da un respiro. Gonzalo Tancredi, muchas gracias. Gracias a las órdenes. Y en este Sobreciencia de Zoom, en esta edición especial que tiene que ver con, bueno, los cuidados que estamos tomando aquí en TV Ciudad en el marco de la pandemia, muchas de las entrevistas que habitualmente haríamos aquí en piso, bueno, hoy están siendo a distancia y a través de la herramienta del Zoom. Pero en este caso, esta entrevista iba a ser sí o sí por Zoom porque nos vamos a mover hasta las Canarias. Vamos a seguir hablando del trabajo de físicos y físicas uruguayos que, volcados a la astronomía, están trabajando aquí y fuera de fronteras. Estamos en comunicación con Javier Licandro, quien es director de investigación del Instituto Astrofísico de Canarias en España. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? No sé si estoy saliendo bien. Sí, sí, está perfecto, está todo perfecto. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Javier, a ver, yo leí hace poco, pero igual te voy a pedir una breve narración. ¿Cómo terminaste en Canarias a partir de, bueno, lo que es un recorrido que era habitual, ¿no? Un estudiante de liceo que en algún momento sintió una curiosidad. ¿Cómo fue tu recorrido académico? Bueno, el culpable que está en Canarias es el señor que habló antes. Yo hice la licenciatura en el Departamento de Astronomía. Vamos, que desde que tengo memoria me gustaba el tema de las estrellas. Yo vivía a 50 metros del planetario. Básicamente bajaba rodando el planetario desde mi casa. Y desde que soy adolescente he estado integrado en la Asociación de Aficionados a Astronomía. Claro, Javier, perdón. La gente recuerda el planetario con su gran cúpula y no todos reparan que al lado hay una pequeña torreta con un observatorio y ahí funciona el grupo de aficionados a la astronomía. Sí, en ese observatorio lo montamos en época en que yo iba a la asociación. Instalamos el viejo telescopio FITS en la cúpula del observatorio Albert Einstein. Está bien. Y desde la adolescencia, ya te digo, estuve involucrado allí. Luego hice la carrera. Empecé a hacer astronomía e ingeniería. A los dos meses ya sabía que ingeniero no iba a ser ni loco. Hice la licenciatura. Acababa la licenciatura. Normalmente, y más en la época en que yo la acabé, terminábamos saliendo. Gonzalo volvía. Había acabado de volver desde Suecia. Y conocía a un británico que estaba aquí en Tenerife, en el Instituto Astrofísica de Canarias, que estaba haciendo cosas de cometas. Y, bueno, me involucré con él. Me vine con una beca del Instituto de Cooperación Iberoamericano a hacer el doctorado. Y las circunstancias familiares hicieron que me quedara en Canarias. En uno de los lugares con los cielos más despejados y más aptos del mundo para la observación astronómica. Efectivamente. Estamos aquí en un... Aquí tenemos... Canarias son siete islas. Ocho, en realidad, ahora están incorporadas como un islote que está enfrente a una de las islas, como la octava isla, que es la Graciosa. Y en dos de esas islas están los observatorios más importantes en territorio europeo. Y de los más importantes del mundo, a punto de que los americanos están estudiando, si no pueden instalar en Hawái su gran telescopio, traerlo a la isla de La Palma, donde está en este momento operando el telescopio óptico más grande del mundo en operación, que es el gran telescopio Canarias, que tiene 10 metros con 4 de diámetro. Porque aquí tenemos unos cielos absolutamente espectaculares. Javier, yo cuando hacía la introducción hablaba de llevar nuestros sentidos a los confines del Sistema Solar y pensaba, entre otras cosas, en lo que fue la misión Osiris-Rex. Porque, de alguna manera, tocar, en este caso, la superficie de un asteroide, tocarla físicamente, juntar una muestra y esperar que esto termine bien y llegue a la Tierra, de alguna manera equivale a ese gesto de agarrar un puñado de algo y guardártelo. Mirá, yo siempre le digo a mis colegas, los que estudian estrellas, galaxias y tal, que ellos pueden mentir tranquilamente que nadie va a ir a otra estrella y otra galaxia a comprobar que lo que dicen es correcto. Pero nosotros tenemos que tener más cuidado porque 2x3 se nos ocurre mandar algún artefacto y tocar los objetos o acercarnos lo suficientemente a los objetos para que tengamos que intentar no equivocarnos demasiado. Y efectivamente, en el caso de Osiris-Rex, ha sido una aventura y viene siendo una aventura absolutamente espectacular. fíjate que se envía una nave a un objeto que tiene 500 metros de diámetro que prácticamente no tiene nada de gravedad, cero, sin embargo, está allí durante más de un año orbitando alrededor del objeto, estudiándolo con varios instrumentos y en determinado momento se acerca, toca la superficie y junto una muestra del material que hay en la superficie de los asteroides. Como dijo Gonzalo antes, estamos tocando un material absolutamente prístino que está así prácticamente desde hace 4.000 millones de años en que no se ha modificado más que levemente respecto a lo que a lo que era el material antes de juntarse y agregarse esas partículitas en un cuerpo mayor que ni siquiera tiene gravedad como para comprimir ese material y modificarlo más allá de levemente. Y estamos trayendo a tierra unas muestras de un objeto que estaba a millones de kilómetros de la tierra. Es realmente un... Si uno se pone a pensar es espectacular lo que la ingeniería humana es capaz de hacer. La precisión necesaria, todo lo que fue la operativa para que eso se diera, bueno, escapa a la capacidad de imaginárselo. ¿Cuándo está previsto que vuelva, que toque la superficie de la tierra nuevamente? La nave se acerca a la tierra en 2023 y suelta una cápsula donde es como una especie de bala donde dentro está metida la muestra y esperamos que llegue bien ya te digo para 2023. La nave sigue su camino. De hecho, estamos trabajando en la posibilidad de que aprovechar una nave que tiene sus instrumentos incompletamente operacionales y demás y visitar al asteroide Apophis en 2029. El asteroide Apophis va a pasar muy cerca de la tierra y es uno de los considerados potencialmente peligrosos aunque tenemos claro que en el próximo siglo o más no corremos peligro de que choque contra nosotros. así que ya te digo es una una misión que está dando unos resultados espectaculares y que podamos espero que podamos rescatar la muestra sin mayores problemas y tener un material único un material que tiene un valor increíble porque el material que nosotros tenemos de los asteroides normalmente es porque han caído un trozo de ellos en la tierra y al caer a la tierra pasan por la atmósfera y necesariamente allí el material se comprime se quema se pierde el 90 y pico por ciento del material de estos objetos simplemente se destruyen al entrar en la atmósfera y llega lo más consistente digamos en este caso esperamos poder estudiar las cosas más débiles y estos asteroides no son cualquier cosa son unos objetos que tienen materiales orgánicos con moléculas orgánicas complejas se han visto en meteoritos que provienen de estos asteroides diferentes tipos de aminoácidos estamos hablando ni más ni menos que del material con el cual los ladridos de la vida puede surgir la vida ni más ni menos Javier o sea que acá no solo estamos hablando de lo que puede ser un conocimiento digamos geológico por ponerle un nombre sino que acá las implicancias tienen que ver tal vez con casi todas las ciencias estamos estamos en un campo que tiene contacto con lo que llamamos la astrobiología ya abarcamos más que el puro y exclusivamente interés del astronómico para pasar a tener a estudiar las consecuencias que tienen el impacto que han sufrido la tierra durante toda su vida de objetos que tienen materiales que pueden estar relacionados con la aparición de la vida Javier siempre ustedes están en más de una cosa a la vez y en más de unas cuantas pero cuál es tu proyecto central en este momento en este momento estoy muy centrado en el estudio de los asteroides cercanos a la tierra nosotros obviamente tenemos que sacar la ventaja de la gran cantidad de telescopios que tenemos en nuestros observatorios y eso nos sirve para hacer lo que llamamos un seguimiento en el estudio sobre todo nosotros nos dedicamos al estudio de las propiedades físicas de los asteroides y en particular estamos muy interesados en esta población tratando de caracterizar a los más pequeños hacemos observaciones desde espectroscópicas que nos permiten saber la composición fotométricas que nos permiten saber cómo rotan de qué forma son y todo esto complementado con otras colaboraciones que tenemos con equipos que trabajan por ejemplo en la observación utilizando radar para determinar el tamaño y otras propiedades de la superficie es decir ahora mismo estoy bastante centrado en eso aunque también estamos en la misión en los estudios que nos quedan por hacer todavía de las imágenes producidas por Osiris-Rex estamos metidos en la contrapartida de la misión que describió Gonzalo hay una contrapartida europea que se llama ERA que ERA va a impactar en el satélite del asteroide de Didymos y ERA va a salir esperamos que en 2023 y va a ir a estudiar los efectos de la colisión sobre Didymos sobre el satélite de Didymos del de DART vamos a hacer una misión que va a ser algo parecido aunque no va a recoger muestras va a ser en muchos sentidos parecida a Osiris-Rex va a orbitar al sistema incluso va a tener algún este algún microsatélite que va incluso uno que va a bajar a la superficie del asteroide estamos muy metidos en esa misión y actualmente además me acaban de proponer la agencia europea quiere estudiar la posibilidad de mandar un telescopio espacial para buscar nuevos asteroides próximos a la Tierra y nos acaban de proponer que comandemos la parte científica de la misión está claro cuando te decía cuando te decía que estaban siempre más de una cosa indudablemente son unas cuantas todas estas últimas si te parece las dejamos para otra charla más adelante y te agradecemos muchísimo de Sobre Ciencia Javier Licandro desde la zona de Villa Dolores a dirigir el Instituto Astrofísico de Canarias muchas gracias gracias a ti hasta pronto hasta pronto pausa en Sobre Ciencia ya retornamos Presenta Montevideo Shopping Usa el tapabocas siempre segundo segmento de un Sobre Ciencia que es distinto y será diferente por las próximas semanas debido a las restricciones obvias que tenemos que respetar en el marco de los cuidados por la pandemia de la enfermedad de COVID-19 entonces hoy en vez de compartir el estudio del espacio físico con Alexandra Perrone y con Daniela Hilsfeld las vamos a sumar las vamos a incorporar de a una a través de una vez más de la herramienta Zoom pero manteniendo por supuesto los contenidos de sus espacios y hoy vamos a meternos en el segmento Ciencia en la Ciudad con Alexandra Perrone ¿estás por ahí? Alexandra ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches Gustavo ¿cómo estás? bien por acá andamos estaba pensando cuando preparaba la introducción cómo a partir de lo que fueron algunos de los episodios de Ciencia en la Ciudad hemos tenido el feedback ¿no? de gente que gustaba de ir a descubrir los lugares de ir a reconocer o a conocer como en el caso del Botánico y bueno y ahora creo que vas a marcar otro hito tal vez no se pueda entrar aún pero el parque alrededor del lugar que nos vas a llevar está excelente y esta vez y esta vez nos fuimos hasta tuvimos el placer de ir hasta el Planetario de Montevideo el Planetario es un lugar que puede ser también el primer contacto con la ciencia de los niños ¿no? el ver el universo el estar dentro de la imagen ¿no? bueno era lo que contaba Licandro recién era lo que contaba Licandro de chico vivía a 50 metros y bueno iba cada vez que podía y terminó enganchado exactamente lo que él contaba y bueno el Planetario de Montevideo se inauguró el 11 de febrero de 1955 y en el 2018 se decidió una restauración un cambio en su tecnología ahora hay 6 proyectores láser con una resolución de 8K proyectan sobre un domo de 18,3 metros y bueno y estuvimos hablando con el director del Planetario con Oscar Méndez que nos va a contar la historia de este planetario que tenemos y por qué se decidió su remodelación a ver nuestro planetario se inauguró el 11 de febrero de 1955 luego de un proyecto interesante con tres actores dos personas y una institución el por entonces intendente de Montevideo el agrimensor Germán Barbato el doctor Félix Chernuski un uruguayo astrofísico formado en Buenos Aires primero y luego en Gran Bretaña y la asociación de aficionados a la astronomía que se había formado recientemente en el año 1952 por el año 49 asume Germán Barbato y como una de tantas iniciativas que presentó ante la Junta Departamental lo fue la creación del Museo Municipal de Ciencias del cual solo permanece y solo se construyó el planetario Montevideo si bien el viejo Spitz era un instrumento y sigue siendo un instrumento muy noble estábamos trabajando con la tecnología de los 50 básicamente lo único que podía hacer era la proyección del cielo visible en cualquier parte del mundo y en cualquier fecha visible a simple vista y nada más los planetarios digitales ofrecen otro paradigma proyectan básicamente lo que tú quieras detrás hay una representación en tres dimensiones del universo conocido desde el tamaño de las moléculas o sea yo puedo proyectar ir tan adentro como las moléculas e ir tan afuera como los objetos más distantes conocidos por la humanidad este sistema digital fue instalado por la empresa RCA Cosmos es una de las dos grandes empresas líderes en el mundo en tecnología de planetarios digitales francesa es la misma por ejemplo que provee el sistema de proyección a los planetarios de la Billet en París o de la ciudad del espacio en Toulouse que son dos de los más modernos de Europa consta de seis proyectores láser que permiten una resolución total 8K con un contraste muy grande también uno a 20.000 esto puede sonar chino lo importante del contraste es que las noches realmente parecen noches y el negro de la noche realmente parece negro así lo que proyectamos aquí si así lo queremos es tan maravilloso como el cielo de Cabo Polonio por decir en algún caso puedo pasar una película filmada en África para este formato o sea full dome a cúpula completa en donde veo a los leones saltándome por encima y tanto como la imaginación te lo permita Alexandra la calidad de las imágenes es asombrosa lo pudimos ver es descomunal lamentablemente está cerrado por la pandemia el planetario y tuvo muy poco uso desde su reinauguración en realidad si bueno pero también le preguntamos al director del planetario por el viejo proyector que él nos enseñaba ahí cuando fuimos y realmente es un paisaje clásico ver el proyector viejo en el planetario con el fondo de los edificios que se veía antes de la remodelación y bueno justamente él nos hablaba de este instrumento que sigue siendo que sigue funcionando y es uno de los más antiguos del mundo que funciona a ver vemos en la segunda parte del informe el artefacto que tengo a mis espaldas es el viejo Spitz modelo B el proyector del planetario que muchos uruguayos y uruguayas conocen es el instrumento planetario el proyector planetario más antiguo del mundo en funcionamiento se instaló en Montevideo a mediados del 54 el 11 de febrero del 55 dio su primera función estaba colgado por cables de acero en el centro de la sala en la configuración anterior como parte de este proyecto nosotros quisimos conservar esto no dejarlo en una vitrina sino que tuviera retiro activo y nosotros lo podemos usar en cualquier momento con un sistema desarrollado construido instalado por una empresa de automatismo industrial de nuestro país que ganó la licitación y que permite colocar este instrumento a la altura de proyección en cualquier momento que nosotros queramos no solamente se instaló un sistema de proyección digital sino que además se cambió el domo o sea la pantalla cuando alguien viene al planetario ve la cúpula exterior que es una gran semiesfera forrada de láminas de aluminio lo que la gente a veces no sabe es que la pantalla que vemos aquí no es el techo la parte de adentro del techo pintada de blanco sino que es una pantalla que está dos metros por dentro de esa losa semiesférica tuvimos que cambiarla porque si bien la vieja pantalla ese viejo domo cumplía su papel a lo largo de más de 60 años de inviernos y veranos con contracciones y dilataciones producto de los cambios de temperatura tenía irregularidades que el sistema digital revelaba mucho más que el viejo proyector speed sigue funcionando pero también el mismo sistema nuevo además de tener esas proyecciones impresionantes tiene la posibilidad de simular los cielos y cualquier panorama del espacio de cualquier punto de la tierra y en cualquier tiempo sí así es Gustavo las posibilidades ahora son infinitas y bueno tú me preguntabas antes y realmente estuvo el planetario para la remodelación cerraron el 9 de diciembre de 2017 y luego de dos años de obras que nos contaba que fue en tiempo récord que lo hicieron abrieron el 21 de diciembre de 2019 y obviamente por la pandemia tuvieron que cerrar en marzo pero él nos decía que todo el esfuerzo realizado por la remodelación que bueno que se juntaron varias empresas internacionales más de 10 que había personas que hablaban cuatro idiomas diferentes bueno que todo ese proceso se pagó con creces en la primera semana de Abierto el Planetario y todo lo que habrá para ver cuando sea el momento yo te invito y te propongo que veamos el último tramo del informe y bueno y ya prácticamente te comienzo a despedir porque enseguida tomamos contacto otra vez de Zoom con Daniela Hirschel así que vemos el cierre del informe él nos hablaba también de la importancia para la divulgación de la ciencia de contar con un planetario con esta tecnología absolutamente y así me despido hasta el martes que viene gracias Alexandra vemos el último tramo del informe el acceso a la ciencia como al resto como al resto de la cultura es un derecho humano consagrado justamente por la UNESCO en tanto derecho humano queremos que justamente la gente se apropie de la ciencia como se apropie de otros fenómenos culturales las posibilidades de proyección son enormes y es una herramienta maravillosa para la popularización de la ciencia y para como auxiliar creo importante en la educación en todos los niveles todos los esfuerzos todos los dolores de cabeza de un proyecto complejo que ejecutó dos millones de dólares con licitaciones complicadas con empresas internacionales líderes en el tema se pagaron con creces en la primera semana de tener la sala llena con las 156 butacas con más de público los chiquilines que venían a preguntar cosas con una sonrisa el día que me convencí de que esto era una inversión que redituaba por todos lados fue cuando una niña de este tamaño se acercó aquí a la consola que ahora tengo a mi izquierda yo justo ese día estaba trabajando dando la función y me dijo te puedo dar un abrazo todos esperamos que esta pandemia nos abandone que podamos superarla que podamos llamarla las heridas y que en nuestro caso reabramos el planetario para hacer de nuevo carne de nuestro leitmotiv que es planetario la ciencia es tuya y bueno y bueno venimos de lo que fue este paseo por allí por Vida Dolores por el planetario insisto recomiendo no solo el planetario cuando sea el momento de volver a visitarlo cuando terminen las restricciones sino todo lo que es ese predio nuevo remodelado que se ha hecho en su entorno y que ese sí está abierto y vale la pena un buen rato de disfrute pero ahora nos metemos en un segmento que nos gusta mucho y les proponemos que lo disfruten con nosotros que es con la ciencia en la valija porque hay todos lo sabemos muchísimos investigadores y científicos de nuestro país que han salido al mundo y han encontrado un lugar en el que trabajar en el que producir generar uruguayas y uruguayos que hoy están haciendo ciencia en otros puntos del planeta y bueno de esto hoy se encarga y lo hablamos con Daniela Hilsfeld a través del Zoom como decíamos Daniela ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Gustavo buenas noches a todos bueno en este nuevo formato remoto pero aquí acompañándolos con ciencia uruguaya está está bueno a ver hoy como dijimos desde el arranque venimos hablando de astronomía venimos hablando de mirar al espacio de los físicos uruguayos que se dedicaron a explorar el cosmos y ¿a dónde nos llevas vos ahora? bueno primero te voy a preguntar ¿vos nunca soñaste con trabajar en la NASA? ¿y quién no? ¿quién no quiso ser astronauta chiquito? claro no sé a ver no sé si trabajar en la NASA pero ser astronauta seguro ¿no? ¿verdad? creo que tenemos una encuesta y encontramos a muchos bueno vamos a hablar con un uruguayo que en realidad hizo realidad este sueño y lo cuenta de un modo que uno no deja de pensar que no es solo un sueño que es una realidad vamos a hablar con Sebastián Brusones él estudió astronomía pero también al principio no sabía si hacer diseño o sea no es que toda la vida supo que quiso hacer ¿no? entonces pero de repente estudió astronomía después empezó a trabajar en el observatorio de los molinos de Uruguay empezó a hacer observaciones después bueno su carrera continuó yendo a hacer otras observaciones en Chile hasta que decidió hacer una maestría en Canadá en la Universidad de Western Ontario y también un doctorado y cuando terminó el doctorado un día fue a dar una charla a uno de los centros de la NASA que se llama el Centro de Vuelos Espaciales Goddard y mientras estaba haciendo su charla alguien le dijo ¿y por qué no no trabajar aquí? y bueno y dos años después Sebastián sigue trabajando allí está bueno tenés una charla con él para compartir Daniela exacto dale bueno vemos el primer tramo entonces hola mi nombre es Sebastián Brussone soy investigador postdoctoral en el Centro Espacial Goddard de NASA trabajo en el Centro Espacial Goddard de NASA queda en el estado de Maryland muy cerca de la capital de Washington DC es un centro grande que trabajan aproximadamente unas 10.000 personas yo trabajo en el monitoreo del ambiente espacial del ingreso de meteoroides a la Tierra los meteoroides son partículas de piedra muy pequeñas digamos que son liberadas por asteroides o principalmente cometas y que encontramos en el sistema solar y la Tierra digamos interactúa con esas partículas cuando orbita en torno al Sol como que se va colisionando con esas partículas y esas son las partículas cuando entra a la atmósfera son lo que generan las lluvias de meteoro las detellas fugaces entonces hay un interés en estudiar cuál es la cantidad de partículas que entran el flujo de partículas en la Tierra qué velocidades tienen y también estudiar si presentan un peligro para misiones espaciales para satélites y para tratar de entender digamos un poco más el proceso de formación del sistema solar las partículas las partículas al ingresar a la atmósfera dependiendo de la masa o del tamaño que tengan van a tener una diferente evolución por ejemplo partículas que tienen tamaños mayores a un milímetro usualmente se queman en la atmósfera tienen velocidades muy muy altas del orden de 10 o 30 kilómetros por segundo son velocidades hipersónicas digamos y cuando entran a la atmósfera se calientan a muy alta temperatura y eso genera lo que se llama meteor el meteoroide sería la partícula de piedra o que está en el sistema solar el meteoro es el fenómeno que genera la luz o la estrella fugaz digamos y aquellas partículas que tienen tamaños mayores a los centímetros usualmente ya decenas de centímetros o más suelen sobrevivir el pasaje por la atmósfera y digamos depositarse en la superficie de la tierra eso es lo que se termina un meteorito mi trabajo se enfoca principalmente en la determinación de las órbitas de esos meteoroides que entran a la atmósfera qué velocidades tienen y tratar de desarrollar herramientas para monitorear la actividad te diré una cosa Daniela la palabra meteoroide me resultó nueva y como siempre tratando de incorporar un concepto más y siempre como se dice un uruguayo es metido por ahí totalmente tenemos ya ya sabemos que meteorito meteoroide y estrella fugaz son tres cosas diferentes y Sebastián lo explica muy sencillamente y además estoy involucrado todo el tiempo en la búsqueda de estos objetos está bueno seguiste conversando un rato más con Brusone sí sobre todo porque la buena noticia para la ciencia uruguaya es que Sebastián vuelve al país si va a ser vuelve con un cargo en la facultad de ciencias en el instituto de física como docente y entonces vuelve con 39 años vuelve con mi esposa con un hijo de un año o sea que vuelve a poder devolver también mucha de su experiencia a la formación de jóvenes astrónomos futuros astrónomos y además con el trabajo que está haciendo el más y con la posibilidad de traer los materiales la estructura de NASA a Uruguay entonces de algún modo va a permitir estar más cerca de NASA a los jóvenes uruguayos está buenísimo todo eso tenemos la segunda parte de la entrevista la vemos tenemos la segunda parte y bueno espero que les guste y nos vemos el martes que viene gracias Daniela hasta el martes el segundo tramo de la charla con Sebastián Brusone una de las cosas más interesantes que me ha tocado digamos investigar en el trabajo en NASA es es un efecto que se conoce como digamos el repentino como la repentina aparición de lluvias de meteoros cuando la Tierra intersecta con la estela digamos que dejó ese cometa de pequeñas partículas se genera la lluvia meteoros pero hay unas lluvias que son que aparecen repentinas y no aparecen todos los años con la técnica que usamos de radar digamos con un radar somos capaces de detectar ese tipo de eventos y que ese tipo de eventos son bastante interesantes porque te pueden permitir determinar cuál puede ser la órbita del objeto que la creó uno puede usar esa técnica para tratar de predecir la ubicación de un objeto que no se conoce para luego digamos utilizar métodos programas de búsqueda de asteroides por ejemplo y ver si se descubre y bueno tratar de ver si se puede presentar por ejemplo un peligro para la Tierra es el estudio de esas lluvias de meteoros inesperadas que no son recurrentes todos los años y que digamos lo que estamos haciendo estamos descubriendo nuevas somos el único programa que tiene un radar dedicado a la monitoría de meteoros en el sur de la Tierra está ubicado en Tierra del Fuego en Argentina y es el único radar operacional digamos con estas características que opera en el hemisferio sur entonces lo que estamos observando nosotros en el hemisferio sur digamos no ha sido observado previamente estamos generando digamos una especie de catálogo de interactividad de meteoros que es nuevo digamos no ha sido estudiado hay varias aplicaciones que se pueden que hacen uso de este tipo de investigación primero puede ser mejorar los modelos actuales de la población de meteoros en el sistema solar para entender este qué tipo digamos propiedades qué características tienen y que son de interés para misiones espaciales el diseño de las misiones espaciales tiene que tener en cuenta este que digamos los instrumentos y la nave en sí digamos tiene que interactuar posiblemente con el ambiente de meteoros en el espacio y tiene que tener un diseño que cumpla digamos con esa con esas ese eventual digamos encuentro de partículas con el instrumento otra aplicación es estudiar cómo van a ser las condiciones para las futuras misiones en la luna las misiones en la luna van a tratar dentro de poco se va a tratar de establecer una base digamos permanente en la luna y hay que tratar de entender cómo las lluvias de meteoros se relacionan con el flujo de partículas en la luna en la luna no tiene atmósfera no puede frenar las partículas que llegan entonces las futuras misiones en la luna tienen que tener en cuenta cuál es la actividad de meteoros para saber si pueden estar en riesgo cerramos este segundo bloque de sobre ciencia y a la vuelta dedicamos el último tramo del programa para actualizar nuestro conocimiento sobre la marcha de la pandemia de COVID-19 y sobre todo en materia de algunos tratamientos y temas delicados para quienes se enferman de gravedad ya volvemos presentó Montevideo Shopping usa el tapabocas siempre ¡Gracias por ver el video! durante las próximas semanas dedicaremos siempre invariablemente un tramo de sobre ciencia para hablar de temas que se vinculan de nueva u otra manera con la pandemia con la emergencia sanitaria con la COVID-19 o con hallazgos que tienen que ver ya sea con vacunas con tratamientos o con el propio virus SARS-CoV-2 y por qué no también lamentablemente con sus mutaciones hoy nos queremos detener en algo que está siendo noticia regularmente de lo cual cada día hablamos un poco más y tiene que ver con la dimensión de cuidados intensivos tiene que ver con lo que sucede tanto previo a un ingreso a un CTI como lo que sucede adentro cómo se trata cómo se atiende a quienes bueno presentan determinados cuadros de enfermedad de COVID y una vez que ingresan posteriormente cuáles son los tratamientos porque sabemos que hay bastante información cruzada cuáles son los tratamientos que realmente se aplican en Uruguay cuáles no qué es lo que nuestros médicos están aprendiendo una y otra vez día tras día a medida que la pandemia bueno permanece entre nosotros le agradecemos enormemente estos minutos y ya le damos la bienvenida al doctor Pedro Alzugaray quien es bueno director del centro de terapia intensiva del sanatorio americano doctor Alzugaray cómo le va buenas noches sí buenas noches un abrazo grande para ti Gustavo y bueno y para la gente que te acompaña y un placer estar con ustedes y a las órdenes trataré de contestar el agradecimiento es nuestro enorme porque son días dificilísimos ustedes prácticamente hace meses que no paran y hace más de un año que están en tensión pero en este momento con bueno el crecimiento de la cantidad de individuos que ingresan a CTI se hace necesario aplicar todo lo que ustedes saben y todo lo que se puede aprender en la marcha de la pandemia de momento incluso hasta decidir cómo se elige o se decide o se determina quiénes son candidatos a ingresar a CTI y quiénes no sí bueno primero que nada quería empezar quería empezar dando algunos conceptos de esta enfermedad bien la pandemia por el SARS-CoV-2 y la enfermedad por este virus la COVID-19 que es una termina siendo una infección respiratoria con eventual neumonía por el virus siempre desde el inicio al principio nos costaba un poco comprenderla pero desde el inicio es una enfermedad cuyos núcleos central del problema son los cuidados críticos ella infecta la población es susceptible el virus es un virus nuevo es un virus pandémico la población es susceptible y la cantidad de gente que se infecta un porcentaje que ha sido variable en el tiempo mejor dicho que hemos aprendido qué porcentaje es va a cuidados intensivos y como la cantidad de infectados es tan alta en el mundo la sobrecarga de la demanda de la terapia intensiva pasa a ser no controlable o sea pasa a ser un problema clave de esta pandemia porque se sobrecarga el sistema y colapsa fue inevitable en muchos países repetidamente en las sucesivas olas y bueno y ahora nos está ocurriendo a nosotros aquí en Uruguay los contagios se dispararon no se puede controlar o no se pudo controlar no supimos controlar y ahora tenemos el problema de la sobrecarga del estrés como se dice el estrés del punto de vista físico el estrés al sistema sanitario en el área de cuidados intensivos indudablemente el síndrome de burnout el agotamiento la demanda física mental de conocimiento de atención para ustedes es terrible es dura y todavía lamentablemente tenemos que prepararnos para unas cuantas semanas similares o incluso aún más complejas que estas pero doctor yo le había hecho una pregunta y ahora la voy a cambiar y después voy a volver a eso usted hablaba de lo que hemos aprendido de cuáles son los problemas de quien se enferma de COVID y dónde estresa el sistema dónde demanda ahora cuáles son los cuadros clínicos más habituales son los respiratorios son los circulatorios se ha hablado de otros síntomas que no sé si llegan a presentar gravedad o no cuál es la manera más habitual en que se presenta el COVID en su estado grave cuando usted recibe a la gente hay en CTI no son sin lugar a dudas son los respiratorios lo que hace lo que hace la infección cuando pasa a ser leve a moderada es comprometer el parenquima pulmonar fundamentalmente el intercambio el intercambio de gases el pulmón es un órgano que intercambia oxígeno y CO2 con el almón se incorpora oxígeno que elimina CO2 y bueno hay una insuficiencia en el sistema para funcionar y empieza a caer el oxígeno en la sangre los pacientes se ponen hipoxémicos desaturan y bueno hay grados de la enfermedad que hace que puedan estar en cuidado moderados con un soporte de oxígeno mínimo o necesitar otros cuidados con otro tipo de soporte para la función respiratoria o sea que sin lugar a duda el problema es puro y exclusivamente sobre todo al inicio respiratorio después los enfermos se van complicando pueden tener otras disfunciones de órganos y bueno puede ser una enfermedad grave puede ser una enfermedad grave eso ya lo han dicho muchos colegas míos pero quiero resaltar que que no es una enfermedad de los abuelos claramente dejó de ser una enfermedad de los viejitos y de los abuelos es una enfermedad de todo el mundo entonces todos los pacientes a cualquier edad con o sin comorbilidades pueden desarrollar de una forma grave por eso la importancia de cuidado personal que la gente se cuide de evitar hasta la vacunación al menos mantener todas las medidas para evitar esta enfermedad y muy lejos de la idea de la gripe ciña doctor cuando un paciente empieza a ser considerado como candidato o no para ingresar a cuidados intensivos que hoy en este momento que consideraciones se toman y con que criterios porque esa creo que es la primera la primera fase del tratamiento decidir si ingresa o no si obviamente vamos a ver va a depender un poco de la situación en que estemos ahora estamos en una situación crítica pero como tú dijiste seguramente va a empeorar esa situación hoy por hoy tenemos alguna cama disponible de STI y nosotros habitualmente terapia intensiva hace una selección de los enfermos que ingresan a terapia eso lo hacemos habitualmente en el trabajo médico de los intensivistas no todos los médicos son candidatos a ingresar a terapia intensiva no todos los pacientes son candidatos a ingresar a terapia intensiva obviamente que en la medida que el recurso escaso en este caso las camas de STI falten empezamos entonces a ser más estrictos en el ministerio para ingresar en base a principios éticos que se van modificando en función de la gravedad de la pandemia en función de la capacidad de asistencia que tengamos vamos seleccionando los pacientes que van a recibir la asistencia obviamente que eso no es lo ideal lo ideal es tener capacidad para asistir a todos los pacientes nosotros seguimos insistiendo en que hay que tratar de conseguir esa capacidad esa capacidad la tenemos que conseguir no solo aumentando camas ya se aumentó ya estamos en el máximo de camas que podemos tener tenemos que bajar la demanda de pacientes para bajar la demanda tenemos que evitar los contagios y ya fuera de que esto sea un tema que se ha politizado mucho de alguna manera o de una o de otra manera tenemos que bajar los contagios no hay otra opción si no bajamos los contagios el sistema va a colapsar y la situación va a ser mucho pero mucho más grave doctor ¿cuáles son las terapias que hoy se usan en Uruguay? uno escucha hablar por ejemplo de las campañas que le solicitan a quien ha cruzado la infección que haga una donación de plasma se habla a veces sobre todo en Argentina del suero equino hiperinmune se habla de la necesidad de generar un tratamiento con anticoagulantes obviamente todo lo que es la asistencia respiratoria las terapias de oxígeno ¿cómo se pueden definir hoy los tratamientos más o menos habituales y qué fármacos se dan y cuáles son parte de la mitología si se quiere decirlo así? bien esta infección viral como muchas infecciones virales no tienen un tratamiento específico se hace un tratamiento de sostén se sostiene la función en falla después se hace algún tratamiento coayudante para tratar de mejorar los resultados finales o sea mejorar el pronóstico que el enfermo se salve desde que empezó la enfermedad hasta ahora se han ensayado un montón de terapéuticas algunas fueron quedando por el camino y la evidencia científica a pesar de que una enfermedad tan nueva que tiene menos de un año un poquito más de un año ahora obviamente que la evidencia va a ser escasa y algunas de las cosas las tenemos que hacer basadas en la experiencia basadas en algún resultado personal porque la evidencia va a faltar no vamos a tener evidencia para toda la toma de decisiones pero en todo el correr de este año además de las terapias de sostén que son el oxígeno de estos frutos la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica invasiva con un tubo con un tubo puesto en la tráquea del enfermo que ese es el sostén de la función hasta que el enfermo se recupera de la infección viral y mejora básicamente el arsenal terapéutico es corticoides con suficiente evidencia como para ser recomendado y prácticamente es de uso universal en la forma grave siempre estoy hablando de la forma grave los corticoides no se toman en otra etapa de la enfermedad es más hay el riesgo de tomarlos en otra etapa de la enfermedad pero tiene una indicación clara cuando el enfermo empieza con insuficiencia respiratoria y desaturación la anticoagulación o por lo menos la isopoagulación esto es discutido en algunos centros se anticoagula en otros centros se isopoagula la evidencia parece no mostrar diferencias entre la isopoagulación y la anticoagulación pero bueno de acuerdo a algunos principios fisiopatológicos y haciendo algún tratamiento fisiopatológico algunos centros anticoagula y antibiótico terapia por lo menos al inicio que también he discutido pero la mayoría de los centros hacemos una antibiótico terapia empírica o pseudoempirica por pseudoeprofiléptica y la mantenemos unos días y después obviamente los enfermos se complican con sobre infecciones cultivamos identificamos gérmenes y tratamos con antibióticos pero yo te diría que básicamente corticoides y los anticoagulantes son las dos drogas que se estarían usando en terapia intensiva además del sustento la terapia que tú me preguntaste si bien se usó en terapia intensiva y la estamos usando hace unas semanas atrás la usábamos que es el plasma hiperinmune hoy las recomendaciones para usarlo en los primeros días de la infección entonces ya deja de ser una terapia de medicina intensiva y pasa a ser una terapia más de cuidado moderado o inclusive domiciliaria pero no en los tres primeros días de la infección sería la indicación actual para el suero del donante doctor estamos en el tiempo límite si yo le voy a pedir simplemente que me responda casi con un sí o un no se notan en el CTI los efectos de la gente que ya ha recibido alguna dosis de la vacuna va una pregunta una pregunta interesante vamos a ver la respuesta es que no no lo sabemos no lo estamos midiendo realmente no lo estamos midiendo podemos tener alguna impresión pero no lo estamos midiendo creemos creemos que la evidencia es clara en la institución de fase 3 que tenemos que esperar 20 días a la segunda dosis o 15 días a la segunda dosis o 10 días dependiendo de la vacuna que nos demos pero que bueno solo después de la segunda dosis vamos a estar protegidos para excelente doctor Pedro Sugaray director del centro de terapia intensiva de allí del sanatorio americano muchísimas gracias por estos minutos y bueno suerte hasta la próxima muchas gracias a ustedes y un abrazo grande hasta pronto cerramos este sobre ciencia de hoy con apenas una palabra y me voy a quedar en lo que dijo a lo largo de la entrevista el doctor Sugaray no hay camas de CTI que alcancen no hay tubos de oxígeno que alcancen no hay fármacos que alcancen si no nos cuidamos más allá de las medidas más allá de todas las polémicas en las que hemos transitado y seguimos transitando hay algo en cada uno de nosotros que es la única herramienta con la que contamos vacunarnos y cuidarnos los invitamos desde aquí de sobre ciencia a eso a cuidarnos a protegernos y sobre todo bueno a poner la expectativa y la esperanza en el conocimiento de nuestra gente nos vemos el martes que viene y nos vemos el martes que viene Gracias por ver el video.